Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este día os traigo el report del campeón del mundo de VGC 2017 Ryota Otsuo, jugador japonés, quien usó el equipo que ahora mismo estáis viendo en la pantalla y vamos a proceder a analizarlo, a ver con que lo usó recordemos, no tenemos la EV Spread, pero por lo demás tenemos las naturalezas, los movimientos, habilidades y ítems lo único que falta es la EV Spread, la cual pues obviamente no se ha publicado oficialmente y tendremos que esperar a un report de los mismos jugadores si lo llegasen a hacer si no habéis visto las finales del mundo, os dejaré en la descripción un enlace donde las podáis ver porque son de las mejores finales que hemos tenido en años sin duda así que vamos a proceder porque el equipo de Ryota la verdad es que vale mucho la pena de ver también unos equipos que hemos visto bastante inusuales y vamos a verlos y entender el por qué usaban ciertas cosas, vale por empezar usaba a Crocodile, un Pokémon que no se ha visto mucho de hecho la verdad es que Crocodile me suena haberlo visto en equipos de EV Team y poco más, o sea realmente me parece no haberlo visto más que en esos equipos porque hay intimidadores que lo hacen mucho mejor en esta metagame aparte tiene otra contrapartida y es que Garchomp hace lo que Crocodile pero mejor pero obviamente hay diferencias entre Crocodile y Garchomp, vale ¿Cuáles son estas diferencias y por las cuales Ryota decidió usar a Crocodile por encima de Garchomp? primero, Crocodile intimida y Garchomp no, vale, eso para empezar, vale Crocodile tiene acceso a Taunt y Garchomp no por lo demás, bueno, no tiene debilidades por 4 Crocodile tiene debilidad a lucha, que no tiene Garchomp pero el tipo hielo solo le hace por 2 y no por 4 ciertamente tiene otras debilidades como el tipo agua, el tipo planta el cual Garchomp no las tiene, son daños neutrales pero realmente creo que ese cambio de un daño por 4 o un par de daños por 2 creo que es bastante worth it, ¿no? aún así, quizás se queda un poco vendido contra Cartan aunque le intimide pero bueno, lo usa bastante similar a como se usa ese Garchomp decide poner triturar para ese stab de tipo siniestro y poner Taunt en lugar de avalancha básicamente porque Taunt, ya os lo dije y lo vuelvo a decir Snorlax está muy muy fuerte en el internacional de Norteamérica se demostró que Snorlax estaba demasiado fuerte entonces, si ya era recomendable usar un Taunt aunque ciertamente en ciertos momentos del meta no era tan tan obligatorio tal como estaba el meta, era obligatorio llevar algo contra Snorlax y ese algo, ese es Taunt sin posibilidad de hacer Curse, Belly Drum y Reciclaje Snorlax la verdad es que pierde mucho aunque sea muy bulky entonces ese Taunt que lo hace ser mejor que Garchomp en ese sentido, ¿no? Garchomp no tiene acceso a Taunt Crocodile sí tiene acceso a Taunt entonces puede enfrentarse Snorlax con más facilidad y no solamente Snorlax, obviamente contra Tiric Rooms también va bien ese Taunt y contra Pokémon que se buffen como posible Garchomp que puede tirar Swords Dance o contra Protex Taunt es muy buen movimiento y no solamente contra eso pero realmente era una cosa muy importante poder parar a Snorlax, ¿vale? Grundin y un Z para poder matar quizás un poco de un golpe maximizar el daño por Stab ya digo que se parece mucho en este sentido a Garchomp más lento, obviamente pero con Intimidación que eso siempre es importante para que no te peguen tanto así que realmente aunque las bases de defensa no sean como Garchomp con esa Intimidación lo compensa un poco realmente y bueno, Protex de último turno vemos que él decidió ir a por Adaman tenemos la naturaleza, es Adaman firme entonces sabemos que quizás no necesitaba llevar full speed quizás le iba mucho mejor usar una versión bulky que resistiese y luego que pegase más aunque recordemos que también tiene un speed control en esta ocasión es Winsecot Winsecot es su speed control, ¿vale? me parece que no lleva nada más de speed control pero bueno, vimos que lo usó y con buenos resultados, desde luego usó la versión con Normalium Z por si no sabéis cómo funciona esto, ¿vale? Nature Power es un movimiento de estado que el ataque depende del terreno que esté, ¿vale? si está el campo de Hada puesto el de Tapu Fini se convierte en Moonblast si está el campo eléctrico de Tapu Coco se convierte en Rayo, me parece que es, ¿no? entonces, bueno, el Moonblast desde luego lo hace por Stab, ¿no? pero el Rayo no pero bueno, aún así pues puede variarlo entonces, yo al Normalium Z porque el movimiento Z no deja de ser de Nature Power pero como también se transforma el movimiento Z dependiendo del campo que es o sea, si es el campo de Tapu Fini el movimiento Z será movimiento Z de tipo Hada y si es el campo de tipo eléctrico va a ser el tipo eléctrico y además cogerá el bufo de tipo eléctrico o sea, no lo pegará por Stab pero sí pegará por el tipo eléctrico por el campo, o sea, el bufo del campo eléctrico tiene una variedad de... de realmente de... de movimientos Z de ataques más amplio, ¿no? que si hace Moonblast pues no podría hacer el tipo eléctrico y contra Celestila me parece que era kill en campo me parece, ¿vale? pero no estoy seguro, ¿vale? sin bufar Celestila, desde luego pero si no era kill, era casi kill, ¿vale? entonces hay más miga de esto porque Nature Power es un movimiento de estado entonces se ve bufado por el prankster o sea, bufado se ve afectado por el prankster por lo bueno y por lo malo ya lo vimos en el propio... en la propia final que tuvo una contraparte cuando sacó Mandibut que es tipo siniestro y es inmune al prankster entonces sí, efectivamente el movimiento Z lo hace de prioridad porque el ataque es de estado aunque pegue pero claro como es de tipo siniestro a Mandibut era inmune básicamente pero bueno hizo el cambio ya lo sabréis si habéis visto la final, ¿no? entonces, bueno tiene una... le permite tener una variedad de ataques más grande y aparte pues tener acceso a kills que podrías hacer con el campo o con el de... el de Hada o el de Eléctrico, ¿no? tenéis ahí la variación, ¿no? luego Tailwind como Speed Control ya lo sabéis nada que comentar lleva Pokémon que pues quizás necesitan un empujón de velocidad como es Crocodile Tapu, Firi o Marowak Celestina realmente también pero quiero decir Celestina es un Pokémon que ya es muy bulky así que realmente no necesita un buff de velocidad porque ya se tanquea mucho todo bien y bueno hay Tapu Koko que me parece que usa Modest así que como no usa Full Speed pues ya está bien que sea Tailwind así maximiza el daño de Tapu Koko y la velocidad pues que ciertamente depende de ese Tailwind pero se lo llega a colar maximiza más el daño de Tapu Koko, ¿no? Charm para bajar el ataque dos niveles muy buen movimiento eso sí los Pokémon con los Pokémon con tipo siniestro son inmunes a eso Muk por ejemplo es inmune a ese Charm una lástima porque es físico el Muk Mandibut también pero bueno realmente da igual porque aunque le bajes a más 6 el ataque si hace juego sucio te pide a tu ataque no el suyo y poco más todo lo demás pues tipo siniestro quiere decir todo lo demás es no es de tipo siniestro bueno Crocodile también sería inmune al Charm importante aunque no es que sea un Pokémon que sea mucho ni nada por el estilo pero bueno para Pokémon físicos como Garchomp va muy bien y luego Protect, ¿no? para que no le pegan un turno no hay más en Naturaleza Modest decide maximizar el ataque especial porque yo creo que tendrá calculado para hacer algunas kills específicas con movimiento Z ¿vale? o incluso con Two Hit que yo con Natur Power Moon Blast por ejemplo creo que lo tiene calculado para hacer algunas kills específicas y por eso lo lleva Modest para maximizar esas kills que puede hacer ¿vale? luego tenemos a Tapu Fini Specs ciertamente pues Fini no es un Pokémon que sea muy rápido desde luego no lo es pero bueno tenemos el Tire Wind de Winsicott para contrarrestar un poco eso ¿no? Versión Choice Specs se han usado muchas versiones de Fini y Specs es una de ellas o sea realmente no es tan raro quizás algún ataque que hay como es Ice Beam sea un poco raro vamos a mirar el porqué de ese Ice Beam porque no es el movimiento que se suele jugar tanto ¿no? Moon Blast Moody Water Duffing Gleam nada que comentar ¿no? una versión bastante bastante estándar además Choice Specs y Modest para maximizar ese daño y luego pues con el Tire Wind tener esa velocidad que le falta porque además es Modest sacrifica su velocidad pero Ice Beam ¿por qué Ice Beam? porque con Moon Blast me parece que no hace skills a Garchomp aunque claro esta es la versión Specs pero quizás lo tendría calculado ese Ice Beam para la versión o sea si hacen Aurora Bale o incluso por la versión Assault Best porque si lo llevas Specs aquí era Scald ¿vale? y la mayoría de veces no llegas a a a quemar porque está el campo puesto ¿no? tu propio campo impide que tú puedas quemar ciertamente el Scaldar es sin el Target y podría incluso optar por Hidrobomba en lugar de Ice Beam pero bueno prefiero llevar a Ice Beam porque bueno quizás en alguna ocasión le sirve más quizás contra Mandibut bueno es que Mandibut es Moon Blast también pero algún Pokémon volador o debil por 4 a hielo que quizás con Moon Blast sería super efectivo y no llegarías una kill pero bueno Ice Beam realmente no creo que lo usase mucho porque tampoco es el movimiento definitivo pero aún así ahí está ¿no? algún Garchomp y la Aurora Bale realmente bueno como decide spamear Muddy Wattel puede sacrificar ese Scaldar ese Hidrobomba por Ice Beam ¿no? luego tenemos a Marowak Marowak a Lola ¿cuál va a ser? ¿no? porque el Marowak normal no se puede jugar en este VCC un Pokémon que era muy early meta el cual luego bueno era del top 6 de más usados en early meta y luego se dejó de usar porque realmente se vio que no era tan efectivo y se podía contrastar más o menos fácil con lo que se estaba jugando pero ahora en el Mundial vimos ya algún Marowak incluso a toque de Maru y de hecho Marowak que ha ganado el Mundial ¿y por qué ha ganado el Mundial? Tapu Koko era un Masius vale o sea Tapu Koko estaba en tres cuartos de los equipos que se estaban jugando entonces Marowak contrarrestaba Tapu Koko con una suma facilidad increíble además que Pokémon también se usa mucho se usa mucho Arcanine que sí que te intimida pero lo contrasta un poco por Zinc Club aunque Zinc Club te duplica el ataque y en Intimidación te baja 1,5 así que después de una Intimidación continuarías con el ataque aumentado igualmente ¿vale? eso es importante estarías 1,5 porque si está o sea si te duplica es como estar a más 2 entonces en tu intimidad estás a más 1 ¿no? aunque no realmente estás a menos 1 pero no te compensa el el hueso grueso ¿no? además si lo paras a pensar también ¿qué Pokémon se usa mucho? Zer Stila pues Flare Blitz y además no solamente eso sino que no te pueden tocar y desde luego pues Marowak que funciona muy bien con Fini porque gracias a ese Thin Club Fini puede empezar a spamear ese Moody Water con total tranquilidad ciertamente pues le putean Pokémon como Kartana el cual Marowak también puede parar porque lo resiste es inmune al Sacred Sword Tohaguda lo resiste la base de defensa es muy buena la de Marowak o sea 110 o sea no tiene grandes stats pero la defensa sí que la tiene y bueno ataque es es muy bajo pero bueno se compensa con el Thin Club ¿no? entonces la verdad es que tiene una sinergia muy buena con Tapu Fini y además el meta le acompaña mucho además tenemos el Norlax quien algunas veces se usa con algunas veces se usa con con High Hoss Power pero no todas y si es una versión que no usa High Hoss Power no te pueden tocar básicamente ¿vale? y además tú tienes Brave Brick que es súper efectivo aunque bueno realmente lo lleva Brick Bear no para Snorlax ¿vale? o sea no nos engañemos el Flare Blitz es daño por Stab ¿vale? o sea esto es súper efectivo es daño por 2 sería 150 de potencia contra el Snorlax porque no es Stab esto es 120 más Stab pegarías más o sea sería 60 180 de hecho pegas más con Flare Blitz contra el Snorlax que un Brick Bear ¿vale? bueno ciertamente esto no tiene record el Brick Brake lo lleva justamente para quitar la Aurora Bale lo reflejo y pantalla luz aunque el que se usa más sin duda es Aurora Bale de Nintels y lo vimos en la final lo vimos que rompió como 2 o 3 veces Aurora Bale además es daño neutral contra Nintels así que no está mal no le quita mucho pero bueno le quita algo de vida así que bueno le sacó Hudo desde luego ciertamente es un ataque muy tech muy circunstancial pero le sirvió él creía oportuno por encima por ejemplo de Canto Mortal que también puede aprender Marowak y desde luego le sirvió muchísimo y nada hay protect Careful ¿vale? aumenta la defensa especial seguramente este Marowak lleva un spread muy específica para resistir ciertos ataques si no no tiene sentido ese Careful pero bueno siendo un Pokémon que tiene que resistir mucho en campo por ese Lightning Roat aunque no tenga muchas buenas stats en defensa es muy importante que lo lleve para aguantar cosas muy específicas para que pueda aguantar y luego dar kills ¿vale? entonces bueno realmente tenerlo full ataque sería una tontería porque es eso lo que estás buscando es que la utilidad del Lightning Roat llegue y aguantar lo máximo ¿no? es lo que estoy diciendo lo sólido siempre se usará más a la larga y aunque no sabemos con qué Eps lo lleva y no sabemos para qué Eps llevaría para aguantar ciertas cosas pues lo podemos intuir un poco ¿no? luego está Celestila Careful también defensa especial para que se aumente cuando mate un Pokémon pero bueno nada 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 raro o sea es el set estándar como sabéis se dejó de usar sustituto para preferir lanzallamas contra Cartana contra otros Celestila realmente no hay mucho que comentar aquí con Leftovers el set estándar clásico quizás algunos Eps específicos para algún Pokémon específico que él haya considerado pero como no lo podemos saber realmente aquí no podemos ver mucho más ¿no? Heavy Slamp Flamethrowers Light Leech y Protect el set estándar básicamente del momento ¿no? y luego ese Tapu Koko el cual ya hemos visto que en lugar de ser Timid lo lleva a Modest para combinarlo con ese Winsicott con Tire Wind para pegar más desde luego o quizás quizás sí que lleva algunos Eps para aguantar más y decide invertir en PS o en defensas porque ya tiene el Tile Wind de Winsicott para aguantar más pero que lleve el Eye Forb me hace pensar que no que lo lleva a Modest y lo lleva para suipear pero realmente no estoy nada seguro ¿vale? podrían ser las dos cosas eso todos son hipótesis desde luego lo lleva el Eye Forb así que tiene intención de pegar con él así que podrían ser las dos cosas lleva Thunderbolt en lugar de ser Ball Switch tan habitual lleva Discharge básicamente por si se queda atrapado con Marwak no estar atrapado justamente en Ball Switch o Thunderbolt ya que se redirigirán los ataques contra Marwak entonces simplemente tendría que ir a por Tapu Koko el rival o sea a por sí a por Tapu Koko él no podría hacer nada y se quedaría solo contra Marwak entonces nada ese Discharge para pegar en área inmune al Marwak y además inmune a Crocodile por encima de Ball Switch lo considero además con ese Eye Forb pues va a pegar lo máximo posible aún así puede ser que como lleva Tailwind invierta algunos Eps en Bulk para aguantar más eso ya son hipótesis podría ser que sí podría ser que no pero desde luego pues tiene intención de pegar con él porque tiene Eye Forb con el Tapu Koko así que nada más hemos visto el equipo del campeón del mundo si no habéis visto la final del mundo tenéis un enlace en la descripción para ver la final del mundo la verdad es que fue muy interesante hemos visto ya en detalle los equipos que participaron en esa final y nada más espero que os hayan gustado estos dos reports la verdad es que muy interesantes porque realmente no eran nada estándar ni este ni el anterior y aunque realmente todos pensaban bueno muchos pensábamos que iba a ir más al estándar porque en el día 2 ya se vio algunos equipos estándar pues al final se han impuesto equipos que abogan más a innovar un poco para hacer frente al metagame corriente a lo más jugado así que nada más nos vemos en el siguiente vídeo suscribíos comentad dadle un like podéis verme en twitter lunaxxn29 encontréis acá abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver